Con sabor y saoco, escándalo, porque seguimos aquí Si creías que titita no tenía sentido, te metías a la guerra, pero nada cambiabas Nunca bailabas, solo llorabas, y todo el día solo triste parabas Yo te voy a enseñar, lo que te traigo ahora a ti te va a alegrar Te traigo un baile, es la culebra, así que arriba niño come para que baile la culebra Ya tú sabes que el grupo favorito es que te dice Por la hora venimos arrasando, aquí es el grupo Escándalo, escándalo Yo te bailo en culebra Con el cándalo, escándalo y estamos aquí Que rico y sabroso para guanachar Para que baile mi rica, mi chula, mi deza, buena pa' gozar El baile culebra Empecemos a cantar, empecemos a bailar Con este nuevo baile, vamos a guanachar Solo levanta una manito y muévete lento como una culebra Como tú quieras, mueve tu cinturita Igual de rica tú serás, mamacita No, no, en este baile no hay censura Así que mueve Mueve tu cinturita Puedes moverte para un costado O si tú quieres para el otro lado Sientes el ritmo que es muy sensual Como culebra, mami, te moverás Solo para mi culebra, no Y así te paran, enabuero, yo Porque siempre seremos los mejores Somos tu grupo ¡Cándalo, cándalo! Con el baile culebra Solo guapo ni a gozar Con el cándalo, gozar bien rico, mamá Que rico, que bueno, que rico, que bueno, que bueno, que rico Mira que bonito está Que el baile culebra Que rico Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! termelo! Yo me la llevo, yo me la llevo Yo me la llevo, yo me la llevo Yo me la llevo, yo me la llevo Te quiero, mamita, te quiero Y ahora todo el mundo se prepara a meñar O para sí, las mujeres también van a culelear Levanta una mano, sacudes tu cuerpo Y como una culeta, todos a meñar Ya llegó la culebra Culebrita por aquí Culebrita por allá Culebrita por aquí Culebrita por allá 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 Ya se va la culera Ya se va la culera